hola buenas este va a ser un vídeo improvisado porque se ha descubierto algo que parece ser que algo no funciona como debería funcionar los summons vale os explico la situación vale se ha descubierto que los summons single parece ser que cuentan como pasos de los de cinco summons te garantizan un 4 estrellas he tirado un single y como veis aquí pone cuatro rolls para el garantizado, voy a tirar el otro ahora es que veamos siguiente garantizado en tres rolls vamos a llegar hasta el garantizado a ver qué pasa estoy haciendo por la ciencia porque realmente estos personajes la única que igual me interesa salgo es porque tiene mega para vejear el resto bueno al más también está bien y salvatore también pero esto no sé si es en todos los banners o solamente en este vale también lo estoy haciendo yo porque tengo bastantes gemas ahorradas y mira por tirar van a ser menos de 2000 gemas vale siguiente garantizado en el siguiente roll o sea un garantizado de 4 estrellas en el siguiente roll ahora si tiramos aquí un summons de 10 debería haber un 4 estrellas garantizado y no está así es uno o en más de uno parece ser que es uno solo no son dos o sea había uno ya de base hay uno ahí abajo y creo que hay otro más escondido pero a veces no he visto a veces trinis y no sale garantizado voy a bajar un bolero que me he pasado tres por uno si había otro aquí a ver quién sale salvatore estaría bien para un equipo de pistolas esta valía para algo creo creo que valía para algo es de pistolas también así que ojo que hay otro más bueno vale aquí completando la colección y una fuca vale ok oye pues me ha salido bien el experimento vale no voy a hablar más del vídeo probadlo vosotros si os sobran unas cuantas gemas pues ya veis han sido 2000 gemas 2500 gemas probadlo y veréis lo roto que está esto pero vamos se me acabo de flipar no sé si lo arreglarán o está esto preparado para que sea así no sé si funcionan todos los banners voy a tirar un single mira porque lo veáis para que no lo tenga que hacer otra persona vale voy a tirar un single en el banner de las asagis vale que aún me quedan garantizados en verdad por lo que vale si me da el contador igual llego una vez hasta el pit aquí también para verlo vale a ver ay dios pero esto de cuánto está que nos hemos dado cuenta de esto ahora y puede que este desde el principio del juego esto o sea voy a tirar los cinco vale si saco un prini es como sacar un prini de una de ellas no voy a tirar más eh o sea no o sea esto fue solamente por el hacer el experimento y ya que no tengo gastado yo el el pit y completo en esto pues oye dos rolls y en teoría debería ser garantizado si en el siguiente roll vale aquí de momento no se ve nada pero ahora veremos a ver qué pasa se debería transformar uno vale al final pues oye el experimento del banner de asagi habrá fallado vale pero se transforma uno que funciona me da igual de cuál de datos sea me da igual lo que sea eso es por la prueba no la tenía tampoco madre mía este vídeo me ha salido pero cuadrado vale o sea no tenía get la hall tampoco y la quería porque es uno de los mejores support del juego para casi todos los grupos vale me parece perfecto lo que he hecho en este vídeo vale un hot messen por ahí que oye necesitaba uno más para el grupo de oro oye aprovechadlo si tenéis algo de gemas aprovechadlo bueno si os ha gustado el vídeo si os ha sido útil dale like al vídeo vale suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de diga rpg y abajo en la descripción del vídeo tendréis mi resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao